Hola Uno se va poniendo como que viejo Pero que bien llegaron los 47 Con este regalo de Dios de estar en esta tierra Ayer Cuando estaba Cuando estaba frente a la estatua de la libertad Oye, me volví a acordar de Cuba En medio de la diversión, el encanto, el asombro Me volví a acordar de Cuba De la miseria Las personas viviendo de la migaja Muchas viviendo de la migaja Otras alzando la voz Los inocentes que están presos Las madres llorando La familia cubana dividida La gente queriendo emigrar La dictadura acabando con ese pueblo Y me digo ahora Tengo que olvidarme de Cuba Vivir así, en paz Mira, en paz Este es el monstruo Este es el monstruo que nos pintaron La mentira que nos dijeron Ahora mismo aquí nadie está pendiente de Cuba Las personas están caminando Compartiendo en un parque Y nadie está pendiente de Cuba Pudiera olvidarme de Cuba Pero a mí no hay que apagarme A mí no hay que apagarme Por decir todo esto Y me gustaría mucho que Cuba Tuviera esta paz Esta armonía Esta posibilidad de crecer De salir adelante Me encantaría Qué lindo Pero voy a vivir, claro Voy a vivir Trabajar Como dice el cubano Salir adelante Y mientras agradecido por Dios Agradecido con Dios Por regalarme todas Estas oportunidades Y aún y tú потому que no hay que apagarme Oración Por eso Y también No hay que apagarme Y por eso O sea No hay que apagarme Y la toma Y la toma Y la toma ¡Gracias! ¡Gracias!